But I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida Y otra de siempre fuerte, jugando a buscar y destruir en la modalidad de extremo Aquí nos trae un 18-2, también quiero pedir disculpas porque me lío un poquito ahí con el modo cine Se me quedaba pillado en otros jugadores, etc, etc He tenido que cortarlo un poco, pero venga, salió bien, dentro vídeo I can't stop There is no place and no moment in history Where I could stand and say, who is putting computers, here I can't stop 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!